Música 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 Guantanamera Guantanamera Música Música Guantanamera Guantanamera Música Oír cantar a Cuní Abenia Ismael Rivera Oír cantar a Cuní Abenia Ismael Rivera Para mi fueron escuelas Igual que antes Música Guantanamera 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 De borica en mi canto Va para América entera De norte a sur el encanto No se detiene No se detiene en frontera No se detiene en frontera Martín, Alpiso y Bolívar Siguen plantando bandera Guantanamera 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 cantando en una bahía, y de rostros claros del día, alumbrando el horizonte. Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guantanamera, Guaira Guantanamera. Aunque nos separan mares, costumbres y tradiciones, y con distintos colores, no esperan banderas flotando, aquí yo le voy cantando para unir los corazones. Guantanamera, Guantanamera, Guaira Guantanamera, Guaira Guantanamera. Mi verso es de un verde claro, y de un carmín encendido, mi verso es un verde claro, y de un carmín encendido. Mi verso es pájaro herido, que buscar al monte amado. Guantanamera, 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 Guantanamera. A Carnaval, de oriente me voy, donde mejor se puede gozar. Guantanamera, 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 Guantanamera. Guantanamera, Guantanamera, Guantanamera. ¡Gracias!